La furia roja mostró su máximo nivel y dominio en Europa y el mundo empezando en el año 2008, ganando la Eurocopa, siguiendo en el Mundial del 2010 donde se hizo con el título, hasta el 2012 donde repetiría la Euro. Entró en transición y debe de esperar nuevos relevos de garantías, aunque los mejores futbolistas de su historia se notaron en el lapso de tiempo ya mencionado. También ha tenido otros grandes jugadores, armaremos un once ideal con los mejores de su historia. Número 1. Iker Casillas, portero. Es considerado como uno de los mejores porteros en la historia del fútbol, obviamente también de España, siendo el salvador muchas veces no solo del Real Madrid, sino también de su selección. Fue esencial para la obtención de los tres grandes títulos, capitán en las dos euros y el Mundial, donde fue el máximo héroe al impedir un gol de Robben en la final. Número 2. Sergio Ramos, lateral derecho. Se le ve destacando como defensa central, posición donde sin lugar a dudas ha demostrado ser uno de los mejores del mundo, aunque en la Eurocopa del 2008 y Mundial del 2010 jugó como carrilero por la derecha, donde su desempeño fue uno de los mejores, no se le podía dejar fuera. Número 3. Gerard Piqué, defensa central. Llegó a ser uno de los mejores centrales del mundo, uno de los grandes referentes de España. Aunque se retiró de la selección antes de lo debido, sin duda es uno de los mejores que ha vestido la camiseta roja, un total de 102 partidos los que disputó. Número 4. Carles Puyol, defensa central. Al lado de Piqué, no solo formó una de las mejores duplas de centrales en el Barcelona, también lo fueron en la selección española, donde sin duda alguna fue uno de los mejores. Pasarle nunca fue tarea sencilla, poca técnica pero gran efectividad. Número 5. José Antonio Camacho, lateral izquierdo. Disputó un total de 81 partidos, demostraba un gran carácter y entrega en la cancha. Lo hacía en su club a la vez que en la selección. Fue uno de los mejores referentes de España en esta posición. Número 6. Sergio Busquets, centrocampista. El equilibrio que aporta en el Barcelona también ha llegado a ser necesario para España, motivo por el cual en la selección su importancia para todos fue innegable. Un total de 114 partidos fueron los que disputó. Número 7. Xavi Hernández, medio centro. La gran visión de juego que tenía fue una de las más grandes del fútbol. La demostró en la selección, parecía adivinaba todo lo que pasaría en el terreno de juego. Magnífico jugador, tal vez el mejor de su historia. Disputó un total de 133 partidos. Número 8. Andrés Iniesta, centrocampista. Es uno de los máximos referentes de la selección, un gran exponente del juego que demostraba España, además de ser el héroe junto a Casillas ya que fue él el autor del gol de la final del Mundial del 2010. Número 9. Alfredo Di Stéfano, delantero. El astro argentino poseía la nacionalidad española. Jugó con Argentina, pero se permitía jugar luego con otra selección. Con la roja terminó jugando 31 partidos. Pudo no marcar una gran época, pero cómo dejar fuera a semejante delantero como él. Número 10. Raúl, delantero. Fue el gran líder dentro y fuera del campo de una gran generación. No logró un título con la selección española, pero definitivamente esto no le quita todo lo que aportó. En algún momento llegó a ser uno de los jugadores con más partidos disputados, además de ser uno de los máximos goleadores. Número 11. David Villa, delantero. El máximo goleador de la selección española no podía quedar fuera. Después de todo, es uno de los grandes responsables de los títulos obtenidos en este siglo por la selección de España. ¡Suscríbete al canal!